Estamos con Místico Lucha Station Desde 1999 Los primeros en México Crear contenido digital De Lucha Libre Muy buenas luchas a todos Es grato estar aquí ante nueva gente Nuevas audiencias, saludo a toda la banda Dentro y fuera del medio de la Lucha Libre Que está mirando ahora en Facebook En el Facebook de Estrellas del Ring Que nos está mirando en Lucha Station En el canal de Youtube de Estrellas En todos lados Es muy bonito estar aquí hablando de Lucha Libre otra vez Cada semana es divertido Cada semana más calientito Y gracias a la gente que es leal Y que cada programa está aquí con nosotros Así es, doctor Landruc, gladiatorios.com ¿Cómo estamos amigo? Buenas noches Bien, aquí Ya estando de regreso Y bueno, pues a ver qué es lo que pasa Con esta nueva dinámica Que estás poniendo y a ver Qué público llega, ¿no? Un público donde Mira, estamos a través del canal de Youtube de Estrellas del Ring Que estábamos semana tras semana Ahora se une a la front page de Estrellas del Ring Y también estamos en mi perfil personal de Radio Ritz, Eduardo Donde hay mucha gente conocida Doctor Landruc, donde si no nos escuchaban Ahora sí nos van a escuchar Y van a ser más coraje, Celandro No se amarguen bandido No, pues a ver Ernesto, buenas noches ¿Cómo estás amigo? Hola, buenas noches a toda la gente que nos ve y nos escucha A través del canal de Youtube de Estrellas del Ring Y ahora a partir de hoy En las plataformas de Facebook En las distintas Canales y páginas Y saludos al panel también Buenas noches Buenas noches Buenas noches a la gente que nos está siguiendo en vivo Y a la gente que nos va a seguir también en la reflexión Israel Velázquez Chulada de presentación Muchas gracias Sergio Sánchez Buenas noches a la mesa del chat Alejandro Higareda Muchas gracias Saludos Muchas gracias ¿Qué opinan de la llegada de Edo López? Ahorita lo vamos a platicar Nemesis Dice saludos Huarteto de Cuadro Muchas gracias a la gente Antes de que entremos de lleno a lo que es México en el mundo Tú estuviste cerca, Landro De esta presentación la semana pasada De lo que fue el hijo del Dr. Batman Jr. como campeón ¿Hay que darle esa importancia a ese campeonato? ¿Es tan importante? ¿Hay que darle su valor aquí en México, Landro? Pues yo creo que sí, ¿no? Él mismo lo decía en la conferencia Y lo platicamos Tanto el lunes Como el mismo Hace ocho días, miércoles Que estuve con él Haciendo unas grabaciones de unas cosas Que próximamente van a estar en sus redes sociales Que es lo que decía Que una persona le había dicho Que era como ganar un campeonato de Naucalpan Y dice, está bien Ok, es como ganar un campeonato de Naucalpan Pero lo gané yo solo Y lo gané en otro país Soy extranjero El estilo de lucha es distinto Como él mismo lo decía Él viajó una vez que ganó el campeonato Fue a su casa Estaba solo Estuvo un rato ahí con los golpeadores Con Daga Y tomó el avión directamente para acá Y venía con temperatura Venía muy lastimado Físicamente por la lucha Entonces pues tampoco fue nada fácil Y yo creo que sí es un justo reconocimiento Por ahí en una plática me comentabas Que no sé quién decía Que el hijo del Dr. Wagner Jr. No era el primer A obtener ese campeonato Que también Daga lo había ganado Cosa que es completamente mentira Daga lo que ganó fue el campeonato GHC Junior Que vendría siendo como el campeonato Semicompleto Más o menos Medio Más o menos No sé Qué categoría entra el Junior Pues ese fue el campeonato Que ganó Que ganó Daga El campeonato GHC completo Es el primer mexicano Y el segundo extranjero El primero fue Diego Edwards Y evidentemente Pues yo creo que sí Hay que darle su justo merecimiento Su justo valor Sobre todo Porque lo está haciendo En otro país Fuera él solo Y como lo comentaba él Los sacrificios que ha hecho Al estar él solo Pasando fechas importantes Y sacrificando todo En pro de su carrera Miguel Fonseca Yo creo que Se le da poco valor A este tipo de triunfos Porque el mismo hijo El Dr. Wagner Platicaba de gente Como Daga Como los golpeadores Dragon Ball Que están trabajando En el mundo Commander Penta Yo creo que es un buen momento Para la lucha de la lucha mexicana En el extranjero Sí, es correcto Es correcto Abundando un poco Con lo que dijo Hay que recordar Que por ejemplo Ricky Marvin Estuvo alrededor de una década En Pro Wrestling Noah Y nunca ganó Este campeonato En particular Y el hecho De que De que un mexicano Lo grande Sí es un logro Bien importante Los campeonatos De GHC Son los campeonatos De la tercera empresa Hay que decirlo así La tercera empresa Por eso la comparación Con Aucalpan En Japón La primera es New Japan La segunda es All Japan La tercera sería Pro Wrestling Noah Por lo menos históricamente Así ha sido Pero eso no demerita La importancia De un triunfo Así considerando Como ya se dijo Pues que Es el primer mexicano Es un buen momento Para la lucha internacional En el extranjero En la lucha mexicana A nivel internacional Sí es un buen momento Sin duda alguna Ya mencionaste Algunos de los exponentes Hay gente muy importante Haciéndola Rompiéndola En el extranjero Y yo creo que Faltan muchas cosas Por verse Por venir Y más adelante Espero que podamos Hablar de eso De lo que está haciendo El Consejo Mundial De Lucha Libre Con All Elite Wrestling Yo creo que está También siendo Muy interesante Entonces Yo creo que sí Es un buen momento Y creo que Este desconocimiento De este tipo De logros En gran medida Se debe a que Hay una desconexión Como ya hemos dicho antes Hay una desconexión Entre la lucha mexicana Y el puro resu Yo creo que El aficionado De Lucha Libre Mexicana No agarra muy bien El tema del puro resu Yo creo que De hecho Casi ninguno Incluso los que estamos aquí Estamos tan conectados Con el puro resu Como lo estamos Con el wrestling O con la lucha libre mexicana Yo creo que Por ese lado Es que Pues que no se entiende esto Y además Quiero decirlo así Porque siento Que es importante Mencionarlo El hecho de ser Hijo De alguien En este caso De doctor Wagner Un gran nombre En la lucha libre Una gran figura Hace que la gente Tenga una falsa percepción De que el nombre Le dio algo Cuando el muchacho Realmente ha trabajado Bien duro Yo recuerdo Que lo conocí Antes de que incluso Debutara como luchador Cuando él Acompañaba a su padre A los vestidores De triple A Yo lo conocí En los vestidores De triple A Y te puedo decir Que es un muchacho Que empezó Prácticamente Como cualquier otro Luchador Obviamente El nombre Ayuda Obviamente El nombre Es importante Pero Una empresa Como Pro Wrestling Noa No se va a dejar Embelezar Por el nombre Del doctor Wagner Y le va a dar Oportunidad A un muchacho Que piense Que no se lo merece Esa es una realidad Yo creo que el muchacho Tiene mucho mérito Por este logro Y pues enhorabuena Esperemos que siga creciendo Así es ¿Qué bien le hizo Ernesto Al hijo del doctor Wagner Al general animal Dejar Yo sé que es un tema Que a ellos les molesta Que se mencione ¿No? Pero es una realidad ¿Qué bien les hizo Dejar a un lado al padre ¿No? Ah sí No este Mira Tiene mucho mérito Sí Ahora Es más fácil Enterarse Por Por todo lo que hay De medios de comunicación Pero Si algo marca Este año En la lucha libre mexicana Es La Internacionalización En general De De muchos luchadores O sea Estamos en En una etapa Bien distinta Lo de Hijo del doctor Wagner Jr. Tiene muchas aristas Hace Yo me acuerdo Empezarlo a ver Luchar en 2017 Y de 2017 Ahorita Nada que ver Nada que ver 2017 2018 Mucha gente Como dicen Lo juzga Por Por los Por el principio Por el nombre Y yo creo que al principio El nombre le jugaba en contra No le jugaba a favor Porque se le exigía Es justo Que se le exigiera Pero no tenía La preparación Que tiene en este momento Ahora Todos los que Hacen Algo en Japón Que hacen Carreras en Japón Todos Terminan Convertidos en Luchadorazos No hay uno No hay uno Que digas Tú Híjole Ricky Marvin Estuvo allá Diez años Y Pues no aprendió Nada O retrocedió A lo que era Ricky Marvin Y así podemos poner Los ejemplos Flamita Este Varios que han estado Haciendo campañas largas Ahora El punto El único punto De ventaja Que yo le veo A A hijo de doctor Wagner Jr Comparado con otros Que se han ido Al extranjero Es Las relaciones Que tiene La familia Moreno Con mucha gente En Japón O sea Eso lo platicaba Con Con Un conocido Que también Andan metido En esto De De las redes Y de los canales Y todos los medios Este Esa Esa era la única Ventaja Que se le puedo O sea De ¿Sabes qué? Pues mi hijo va a ir para allá Mi sobrino va a ir para allá Este Apóyalo Enseñenlo Este Ayúdenle Tal vez Eso fue lo único Pero de ahí en fuera Pues Felicidades Y aplausos Como lo comentamos aquí Porque Finalmente Allá Allá Si estaba Solo Solo En el aspecto De que no estaba bajo el manto De protector Del papá Y lo mismo Está pasando Con el galeno O sea Ellos están saliendo De aquí Están haciendo Su propia historia Al igual que muchos Otros luchadores Pero lo del campeonato Pues claro Que es para reconocerse Porque No tan fácil En las empresas No mexicanas Voltean a ver A un mexicano Y Y se les da Al principio La oportunidad Ya no el ganarlo Sino tan solo El tener la oportunidad De disfrutarlo Ricardo Martel ¿Qué opinan De la reacción Del público El terreno La lucha De la apuesta De Didi Ángel El tríncipe de Sera Ni siquiera la vieron Ni siquiera la vieron Alvarez ¿Dónde estás? Alvarez ¿De qué hablan? Cachorro G Saludos Yo sí vi Pero no No agarré La reacción Del público Yo creo que Pero sí vi Como se quitó la máscara Vi la escena En la que se la quita Ya tocaremos El tema de esto Porque mira Nosotros como Medio de comunicación Medio de comunicación Que es Cosa diferente A ser periodista A ser comunicador Somos un medio De comunicación Comunicamos la idea Estamos en contra De lo que No sé si podríamos Llamarlo fraude Este Poncho De que un luchador Que ya perdió La máscara Se vuelve a enmascarar Y vuelve a perder La máscara Con el mismo personaje ¿O tú qué opinas? Pues yo creo que sí Si es perder Con el mismo personaje Pues evidentemente Es un fraude Porque ya habías Perdido ¿Cuántos luchadores No han perdido La máscara Y la han vuelto A perder Pero con otro personaje Remascarándose Siendo Otra identidad Completamente distinta En el ring De eso se discute Pero perder La misma máscara La misma máscara Muchas veces En diferentes lugares Pues sí Evidentemente Eso ya Deja mucho Que hablar O decir Sobre La seriedad Que se le está dando A la lucha de apuestas Y al personaje En sí ¿No? Ahora Este Fonseca Nosotros decimos esto Y muchas veces No faltó El medio de comunicación De antaño Que lo destapó No faltó El que lo encubrió También Esto era Pan de cada día Antes Sobre todo En los moles Pero también Con luchadores Ya conocidos Hay que recordar El caso Por ejemplo De Kendo Y de varios más ¿No? Entonces yo creo Que ahí Es un tema Que sí tenemos Que desvelar Los medios De comunicación ¿Por qué razón? Porque atenta Contra la seriedad De la lucha Atenta contra el negocio Y si alguien Se amarga Por esa situación Y alguien Se queja Y piensa Que estamos En contra suya O en contra Del negocio Por señalar Este tipo de cosas Cuando se tienen Que señalar Pues yo creo Que está En un grave error Aquí tienen que entender Una cosa Ya no estamos En los tiempos En los que un luchador Se podía ir A un rancho Y luego al otro Y luego al otro Y luego al otro Y perder la misma máscara En todos esos lugares Ya no se puede hacer El internet Todo el mundo Trae un smartphone Todo el mundo De una forma o de otra La información sale La información fluye Entonces es muy complicado Que sigan tapando Esas cuestiones ¿No? Hay muchas maneras De presentar en tu función Una lucha de apuestas Hay muchas maneras De perder tú La tapa cien veces Si quieres Pero la verdad Es que hay que tener Tantito Tantito Respeto Si le quieren llamar De alguna manera Pero también Tantita estrategia Igual es un tema De estrategia ¿No? Porque el resultado Que vas a obtener Es justamente este ¿No? La funa del aficionado La funa del medio De comunicación Es lo único Que vas a ganar Por hacer una luchita Donde Vuelves a A apostar La máscara Que ya habías perdido Anteriormente Entonces A los luchadores Que tienen Pensado O tienen acostumbrado Hacer esto Pues lo que Les podemos Vaticinar Es que Les va a tocar Baño en los medios Definitivamente Si porque No es nada De otro mundo Ernesto Que hay luchadores Que portan Dos o tres personajes Y los trabajan A la par ¿No? Y no hay problema ¿No? Porque son personajes Que han luchado Con mascarados Y prueban Con esos personajes Y alguno de esos Vendrán ¿No? Pero ojo La comisión Dice tener una normativa Al respecto Que siempre se ha manejado ¿No? De un determinado Número de años Cuando pierdes la tapa Para ponerte otro personaje Enmascarado De este De que no puedes Trabajar con más de uno Al mismo tiempo Mira Digo Si tuviera ese alineamiento Pues tampoco Se podría hacer eso ¿No? Mira Aquí es Es este No sé En primera Pues el Coliseo Morelos No entra a la comisión Ya lo sabemos Para empezar Para empezar El problema El problema ¿Sabes qué? Que sí Déjame te digo que sí Porque incluso Yo he estado en funciones Donde la comisión O el representante De la comisión Subió A avalar Los campeonatos Del Coliseo Morelos Entonces quiere decir Que sí Sí está Ahí la comisión Entonces Entonces está peor Todavía ¿Por qué? Porque Yo fui a una lucha De máscaras De esas De esas Del Coliseo Morelos Donde Y ya había pasado Anteriormente El que pierde la máscara Se quita la máscara Y sale Tipo siglo XX O sea De inmediato Se tapa De inmediato De inmediato Es de aquí En este caso No fue así Pero Pues para empezar Las luchas Del Coliseo Morelos Son serias O sea Para empezar O sea Pues puede que no Pero La comisión Debería Son varias Una Una Los medios O la gente Que vive De De todo lo amarillo Que pueda pasar Que están como que A la expectativa A ver qué A ver en qué La riega alguien Porque de eso Vivimos O sea Es como una Una práctica Ya Entonces Les cayó De De perlas Esto Ni siquiera Era como el caso De Ultraman O el caso De La supermáquina ¿No? Este En aquellos tiempos Que Pues Ultraman La perdió Con el brazo de oro Luego la fue a perder Con sangre chicana Y ese la pasó Toda la semana Y cuando llegó Aquí a la Ciudad de México Y iba a perder En la arena San Lorenzo La apostaba Contra el perro aguayo Y le dijeron ¿Sabes qué? Maestro Pues no Tú ya la perdiste Si vas a luchar Aquí va a ser Por las cabelleras Con supermáquina Fue lo mismo La perdió Conti Nieblas En el norte del país Y el arena Nesa Iba a apostarla Contra el villano tercero Y le dijeron No sabes qué Aquí es máscara Contra cabellera Porque tú ya la perdiste allá En este caso Ni siquiera pasó eso Porque Creo que ya tiene más tiempo Que la perdió O sea No la acaba de perder Ya tiene más rato Y hasta estaba El lucha wiki Por lo que vi De lo que publicó Javier Amor Ya se estaba ahí Esa es una Otra ¿Qué daño Intrínsecamente Le hizo a su sobrino O su hijo No sé qué sea A Dick Angelo NG O 3G Que es Este El que está en AAA 4G Porque la gente Tenía en la mente Al otro chavo No lo tenía en la mente A él Para nada Entonces Mucha gente Piensa que el que Perdió la máscara Fue él O sea No saben Si hay 2 3 Es 4 Es 4 Dick Angelo Para ellos El Dick Angelo Que existe Es el que está En AAA Entonces Le hizo mucho daño Al chavo El hecho de que Él perdía la máscara Muchos creían que era el otro Segunda El fraude Porque es fraude A todas luces De un luchador Que obviamente Ya tenía hasta un ratito Que había perdido la máscara Y luego la vuelve a apostar Tercero Pues aquí la gente No pagó un boleto O sea Se defraudan Ellos mismos O sea Vamos a decir Qué validez Puedes tener tú Como contrincante De ese luchador O qué validez Puede ser Que apueses tu máscara Y ganes A un luchador Que ya la perdió Con ese mismo nombre Que O sea ¿Cuál es el En qué te beneficia O en qué beneficia Tu récord O tus programas O tu promotora Porque aquí El príncipe Es todo Y la otra Pues no tiene seriedad Es un lugar que Muy sui generis Muy chido El ambiente Muy padre La lucha de barrio Las forras Que se llena siempre Porque son gratis Pero sí Con muchos detalles Muy especiales De ese lugar Se han vuelto Como un Como un universo Alterno Dentro de la lucha Un oasis Un oasis Así Pero mira Es sui generis ¿Qué es ¿Qué es Del 3G? Es su tío Es su tío El señor Diangelo Es su abuelito Es su abuelito Del 3G Y no sé si has visto El antro Hay uno que lucha Como el legado Es el otro hermano ¿No? El otro es bengala No No, no, no El otro es legionario Sí Legado es Hijo del bien Que perdió la rascada Estadónico Y es primo De legendario Primo de 3G Ajá Y de 3G Es su sobrino Y su abuelo Fue Diangelo El señor Entonces Se pueden hacer Mejores cosas En el corazón Morelos Eso estoy de acuerdo Yo creo que debería Acercarse a alguien Porque es buen lugar Es bonito La gente El ambiente Estuvo Padrísimo Llenísimo Hasta el gorro Llenísimo Y la gente Apoyando Porque La gente No es gente De redes No es gente Que sepa Porque nunca Escuché Fraude O ya la perdí O se la quité Nada 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 Yo creo que La gente va a divertirse No se va a meter En broncas Es que explotó la bomba En redes sociales Cuando ya todo se sabe Rápidamente Pero la gente En la arena Genuinamente Se va a divertir Se va bien divertida Pero sí se pueden hacer Más cosas Para trabajar Para tanto Gente de redes Como trabajar Para gente De la arena Como lo está haciendo El Consejo General De Lucha Libre Es que el Andrew Donde ahí anuncian El sueño De muchos aficionados Y Blue Panther No Que ya le salió Gallo Para este Menaje Dos leyendas Sí Algo que inició Desde que Bryan Danielson O Daniel Bryan Estaba En WWE El que Me acuerdo Que le llevó La máscara De Panther Y en esa entrevista Le dijo Yo quiero luchar Con él Y todo eso Fue Apolo Valdés Cuando estaban En medio tiempo Él le llevó Esa máscara En una cobertura De WWE Me imagino Que hoy Sobre Surmenia Y bueno Pues se cumple Hoy veía yo Evidentemente Nunca se está a gusto Con nada La mayoría de la gente No está a gusto Con nada Decían ¿Por qué está Blue Panther? ¿Por qué no está el hechicero? Pues precisamente Por eso no está el hechicero Porque todo el mundo Quería ver a Blue Panther Con él A petición Del mismo luchador ¿No? De Daniel Bryan O Bryan Danielson Del dragón americano Y pues Bien ¿No? Esperar ¿Qué es Lo que Lo que sucede De aquí a ¿Qué más va A suceder De aquí a A la fecha Ahora que regresen De Japón Pues a ver Cómo Cómo va a continuar Esta Toda esta rivalidad Oye Poncho Antes de que pase Con los demás compañeros Puse un quote De los De los hermanos Chávez Al que el de oro Y niebla roja No sé si lo leíste Muchos Muchos viajes Muchas fechas internacionales Pero yo creo que son Los pendientes ¿No? Porque mira Mucha gente no entiende En el idioma luchístico Que un luchador Que se carga A la empresa No necesariamente Es el más trufador Sino el que hace lucir A los demás rivales El que hace lucir A los demás Ese es para mí Para mí Ese es el que tiene más valía Que el que gana Que el que gana Que el que gana Porque el luchador Y ángel de oro Es un luchador Que desde hace dos años Se cargan los rivales Al hombro Al que quieras Y lo hace luchar Y lo hace lucir Y muchas veces dice Es que pierden 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 Sí carnal Porque esa es su labor Entonces Yo creo que la revolución No nos está haciendo justicia Mira yo creo que aquí Ya lo hemos comentado Muchas veces Sobre todo Por ejemplo El año pasado En estas fechas El que se cargó Porque no estaba Niebla roja Y el que se cargó La empresa Todas estas fechas Que estuvieron Todos los demás En fantástica manía Fue precisamente El ángel de oro Es un luchador Muy completo Yo quiero pensar Que puede ser Alguna cuestión De más que Que falta de desmerecimientos O que no nos toman en cuenta Yo creo que puede ser Alguna cuestión De papeles Entonces Tal vez No estuvieron Sus visas No sé Yo creo que puede ir Más por ahí Que por una cuestión De que evidentemente Lo merecen Lo merecen Pero pues bueno Hay también Algunas situaciones Que probablemente También Los hayan llevado A que por ahora No se han tomado En cuenta Pero yo pensaría En primera instancia Que podría ser Más una cuestión De papeles Que otra cosa Ernesto Se anuncia El cartel de homenaje Dos leyendas ¿Te emociona O no te emociona? Dile la verdad Por favor Bueno Este Antes que nada Yo estoy completamente De acuerdo Con lo que dice el Andrew Nada más que el consejo Si no sabía De De decir ¿No? O sea Yo creo También que debe ser Un problema de visado El de Ángel de Oro Si no No hay otra explicación O sea Porque creo que incluso Niebla Roja El año pasado Estuvo Viviendo Un rato Ya en Estados Unidos Entonces no creo Que él tenga Tanto problema de visado Tal vez se le venció Tal vez no se le han renovado Pero lo de Ángel de Oro Ya son dos años Y entonces De que no va Fantástica manía Ahorita que están yendo A Estados Unidos No va A Estados Unidos Yo creo que debe ser Un problema Netamente De documentos De papeles Porque Si no No se explica No se explica Y si es así Sería bueno que el consejo También nos lo dijera ¿No? Y nosotros Descarga especular Con respecto al cartel De homenaje a dos leyendas Que ya lo estabas poniendo Por ahí A mí Si no me gustó Que hayan hecho A un lado El hechicero Que era parte Del Ahora sí Que es parte Del Del tema Y de repente Lo quitaron Y pues A lo mejor No era A Blue Panther Que no es el mejor Momento Para poner a Blue Panther Contra Brian Danielson Pero pues a lo mejor El último guerrero Si sobraba ¿No? O sea Si querías poner a Blue Panther Podriste poner a Blue Panther Pero no hacer a un lado El hechicero Que es el que está bailando Ese Ahora sí Que el que estaba Este En esos 15 años ¿No? En esa En esa fiesta Y como que De un plumazo Lo sacas Pasó un poquito Como lo de Lo de Lady Frost Con Con Tessa Y con Princesa ¿Cómo es la reina Isis? El cartel Pues sí Te digo Son los El cuarteto De americanos Que están enfrentando A los mexicanos En IW Pero acá Místico Volador Sí De repente Es Panther Y último guerrero Pues Panther Pues lo de la historia De la máscara Y todo eso Y el último guerrero ¿Qué hace ahí? O sea Ahí bien pudo haber estado El hechicero Esa es la parte Que no me gusta Todo lo demás Del cartel Me parece Estupendo cartel Tampoco no Para desmayarse Como se están Desmayando Algunos Amantes Del Consejo Mundial De Lucha Libre Exagerando Que es como El mejor cartel De todos los tiempos No lo es Pero Sí Es un Excelente cartel Mucho mejor De lo que ha pasado En homenaje A dos leyendas Últimamente Bueno Bueno es que Fonseca Estamos hablando De que sí El sueño De todos Era Danielson Contra Un pantel Para el fanservice ¿No? De la gente De redes sociales Eso lo está Manejando a la profesión De la profesión De la profesión De lucha libre Y sí Yo 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 comparto Con Ernesto ¿No? Ser último Guerrero Ni siquiera Ha formado Parte De los contingentes Que han ido A EW Y con merecimientos Yo creo Tenía que haber estado Mechicero ahí O sea Solo que tenga Otras fechas Agendadas Para esos días Se podrá comprender Que no está En este pantel Sí Te doy la razón Pero Pero fíjate Que hay una Hay un argumento Desde el punto de vista De programación Que yo creo Que pudo haber jugado Aquí Dejando de lado Todo lo que se dice Que el Guerrero Es casi casi Un Luterot más Y ya sabes Todo ese choro Te puedo decir Que Yo te diría Que este encuentro No necesariamente Tiene que seguir Y te lo digo Por experiencia Cuando tú programas En México Algo No necesariamente Tienes que seguir Lo que está pasando En Estados Unidos Y tú replicarlo En México Porque Regularmente La gente Que va a las arenas En México No responde A A A lo que Aconteció allá Ni le da seguimiento Tanto así A lo que aconteció allá Yo creo que Lo de hechicero Y eso Pues el fan De Huestro Colorado El fan de redes sociales Sí conoce perfectamente Todo lo que ha estado pasando Entre Entre Danielson Y él Pero no sé Si el fan El fan Digamos Fiel de la arena México Sepa completamente eso Suele ser así Este Yo si hubiera puesto Hechicero Tal vez En el lugar Del último guerrero Pero la presencia Del último guerrero Yo la Atribuiría lo mismo Que atribuyo La presencia de Místico En ese equipo Se trata De una selección De representantes Fuertes ¿No? Como volador Como los dos Que dije Del Consejo Mundial De Lucha Libre Contra una selección De All Elite Wrestling Yo creo que están vendiendo Más el concepto De All Elite Contra CMLL Que el mismo Tema De seguir la secuencia Que se estaba llevando A cabo en Estados Unidos La parte de Blue Panther Igual Yo conozco muy bien Esa historia Me acuerdo perfectamente Las declaraciones Me acuerdo perfectamente Todo lo de Danielson y Blue Panther No creo que No creo que Este Que mucha gente Sepa eso Se acuerde de eso Pero si es una especie De fanservice también No se puede hacer Un programa Con netamente Fanservice Tú no puedes estar Oh sí Como la gente Que sigue Lo de All Elite Como la gente Que sigue Lo de All Elite Este Va a ver la función Pues hay que meter Al hechizo O sea no puedo hacer Toda la lucha Con puro fanservice Tienes que Que moderarlo Y que decir Cuando metes Fanservice O hasta donde Metas fanservice Y hasta donde no Entonces yo creo Que por ahí Podría Ya se nos trabó El señor Fonseca Yo estoy casi seguro Que es muy probable Que el hechicero Vaya a estar fuera Él hace No mucho Dio unas declaraciones De hecho No sé si te las dijo A ti Reyes Te dio unas declaraciones Y va a estar En tres países Donde habla Exacto Y hasta donde Tengo entendido Va a estar Va a estar trabajando Con Red Pro En Inglaterra Entonces Es muy probable Que ese sea Una de las situaciones Por las cuales No esté Este El hechicero Para esas fechas No sé No lo puedo asegurar Pero sí sé Que tiene Que tiene unas fechas En Inglaterra Pendientes Entonces veremos Si no después De esa situación ¿No? Ernesto Perdón Contigo Sí Pues lo más seguro Es que sea eso También Porque Si alguien Estaba destacando En En AEW En estos enfrentamientos Era él Todo el mundo Hablaba del hechicero No hablaban de máscara dorada No hablaban del volador No hablaban de místico Todo el mundo hablaba Oye y el hechicero Y cuando se llega La buena Que es Ahora sí Ya por favor Prográmenlo En las estelares Denle una No manches O sea A mí sí se me cayeron Las alas Cuando vi al último guerrero Y vi a Blue Panther Ahí Porque aparte Lo de Con todo respeto A mí eso de Contra Blue Panther Y que revivan Ese tema Se me hace como si De repente Llegara La roca Y nos dijera Es que yo siempre He soñado Luchar contra mil máscaras ¿No? Y ponlo O sea Ya no es el mejor momento De Blue Panther Para También como Para decir Como fan service O sea Eso creo que fue Hace como 10 años ¿No? Entonces Este Pues a mí sí me decepcionó Que no esté el hechicero Ojalá sea por eso Y no por la Lo que siempre han manejado De que no le dan estelares Y no le dan estelares Al hechicero en la arena Muchas gracias A la gente que nos está viendo En vivo A través de las Plataformas Muchas muchas gracias Dice Eric Ruiz Reyes Acuérdate Favor de la gripa Saludos a Fonseca Te lo diga mucho Dice Jairo Morales Saludos Saludos a Matamoros Tamaulipas Saludos hasta Matamoros Pero el campeón Wagner viene a perder En EU Con Psycho Eso no le perjudica A la empresa ¿Cuándo? Sí Tuvo una lucha En Estados Unidos Apenas En realidad No sé No sé No sé si la La El final Haya sido robado Pero bueno Si Perdió Algo que Sí evidentemente Me parece Que no creo que le traigan Ninguna consecuencia A la empresa Pero tampoco tiene Mucha lógica Que un campeón Eh Que acaba De recién Ganar ese campeonato Y que estamos Sabiendo que es Un campeonato importante Venga a perder Con un luchador Que si bien es Uno de los luchadores Importantes de AAA Y es uno de los luchadores Importantes Dentro de la caravana Pues no ha pasado Mucho con él En los últimos años ¿No? O sea Más allá De la De la cabellera De Samadonis Pues realmente No ha sido Como que algo Más Más grande Psycho Yo no Marín Saludos Muchas gracias Dice Acuérdate Miguel Que Marvin Le ofrecieron San campeón En NOA Y que lo despreció Por su bajarla En la empresa ¿Es cierto? Fíjate que cuando Cuando Marvin Estaba en NOA Yo no sé Si era peso completo Yo no estoy muy seguro Si era peso completo No, no creo No No lo creo No lo creo Javier López Saludos y buenas noches Triunfar en Japón Es difícil La cultura japonesa Es muy cerrada Con los extranjeros Muchas gracias Ricardo Colunga Javier López Chabelo Respeta Este Bueno Ver al México Aunque sea por una corte Demborada Dice Gritaron fraude Fraude Con mucha No Es que A ver No gritaron fraude Porque supieran Que ya había perdido La máscara Gritaron fraude Porque La lucha duró La del Príncipe de Seda Contra Di Angelo Duró tres minutos Porque se lesionó Di Angelo Y tardó Quince minutos Para quitarse La máscara Por eso La gente Gritaba fraude Porque no se la quería Quitar Duró Quince minutos Para quitarse La máscara Por eso La gente Gritó fraude No gritó fraude Porque supieran Que ya había perdido La máscara Seguro que Los que iban La máscara Poco sabía Que ya había perdido Ni siquiera Sabía Que ya había perdido Oye Ya que volvió A salir el tema Yo quería decir Algo de eso De los luchadores Que pierden No conozco Al señor Dick Angelo Ni nada De eso Nunca lo he conocido Pero Creo que si es importante Recordar Una situación Silver King El caso de Silver King Silver King Anduvo Sin máscara Muchos años Perdió la máscara En 1987 En paz Descanse Mi carnalito Donde esté Y la empezó a usar Como en 2010 Si no mal recuerdo Nuevamente Ya había sido Black Tiger Ya había perdido La máscara Con Black Tiger También Cada vez que veníamos A la Ciudad de México La comisión estaba Ahí duro Y duro Y duro Y duro Un día Se presentó Se iba a presentar Con la máscara Y se tuvo que hacer Un face paint Con Oscar García Para pintarse La máscara Encima de la cara Porque no lo dejaban Subir con ella Y así lo trajeron A No voy a decir A qué y a qué Pero Fue una triple manía ¿No? Asoleado Sí, fue una triple manía Asoleado lo trajeron Hasta que un día Estaba en la oficina Silver Y le dije Eso se me ocurrió a mí Le dije Ve y saca una licencia En otra parte De la República Con el nombre Silver Cain Y como en ese tiempo Estaba lo de que se peleó Con Doctor Wagner Y tenía rivalidad Ponte Silver Cain En tu licencia Y la máscara No es la de Silver King La máscara ya tiene Grecas Y tiene quién sabe Qué tanto rollo Entonces Eres Silver Cain Y traes otra máscara Es otro personaje Entonces fue Hizo eso Sacó su licencia Y en Torreón Como Silver Cain Y a la hora Y a la hora que llega La comisión En el evento No, no, no Está anunciado Como Silver Cain Trae otra máscara La de Silver King La perdida en el 87 Bla, bla Es otro personaje Comper Y de ahí en adelante Se acabó el problema Entonces me encantaría Que con este mismo rigor Se manejara Este tipo de casos Que a lo mejor No son tan Tan famosos Los luchadores No son tan sonados Pero la comisión Debería ser pareja Debería estar siempre presente ¿No? Sobre todo tomando en cuenta Que es la misma administración Básicamente Claro Rodolfo López Un saludo Mi hermano Rodolfo López Un saludo Dice Ricardo Colunga Cree que le falta A ver a Juno Que no se suelta De sus papás Dice También Lo van a vetar De la colisó A Pocalco No A mí la colisó A Pocalco Me caso Para mi Pues casi no voy Morelos No, no No tienen por qué vetar Yo creo que Es que se entiende Ojalá Se asesoren Porque Al final Volvemos al punto ¿No? O sea La gente que se molesta Se molesta Con ellos mismos Nosotros ¿Por qué? Nosotros solamente Mostramos Los hechos Y compruebas Entonces se acabó Dice Si no es el hechicero No está Blue Panther Tiro De los hechiceros Y panther Además El último Es especialista En extranjeros De pesos Completos Dice Alejandro Blue Panther Está perquisición De Damielson Es por cumplir Sus sueños Dice El Guerrero Es cabecilla Y por eso Me dio el hechicero Es de Es de programación De algo así Dice Yo no creo Dice Dardín Alejandro Si no es el hechicero Es porque el tiro Es entre el También Brian Y Blue Panther Es pura lógica Y solo le quitaría emoción Y si está Último Guerrero Es por su especialidad Es contra luchadores Extranjeros Dice Pero si mete Y porque es representativo Del consejo Por eso Es alguien representativo Del elenco Pero si meten El hechicero Pueden Al Bray Y Muchas gracias Buenas noches Un abrazo Un abrazo 100% Y dice Aguilar Si pierde la máscara Según el reglamento Pueden Enmascararse Pero con otro hombre Después de Cinco años Dice Jesús Castañeda Incluso este hecho Fue tener un debate En experiencias Con el hijo del santo En el 2011 La máscara de Silver King Y Elia Park Concientemente En cero hogar En la arena Cerca Badoja El equipo despertito Le quitaron La máscara Antes de que se iniciara La lucha Dice En alguna ocasión Ví a luchador Freelance Perder la máscara En la mesa Me parece que Contrónaba Cuando luchaba Al mismo tiempo Y no lo Dice Máscara Y se sabe Por qué se levantó Mucho el tema Con Tessa Y la extranjera Que viene Que viene De AEW Este Lady Frost Viene de AEW ¿Vendo? No hablan De De Willow Lo que pasa Es que ya sabemos Bueno ya lo hemos Comentado aquí Muchas veces Ella tiene Ciertos Problemas O ha tenido Dificultades Con cuestiones Que le han acusado De racismo Y todo eso Pero no No hay ningún tema Y ella Evidentemente Las redes sociales Sobre todo Twitter Se ha explotado Mucho con respecto De buena manera Al anunciado Menaje a dos leyendas Pero también Están atacando Mucho a Tessa Pero Pues sí Creo que tuvo Por ahí algún tema Con Willow También Pero por lo que Yo he escuchado Tessa ha hablado Con quien Ha tenido que hablar Con sus cuestiones Que ha tenido De sus roces Y de ellas Ha sido Con Willow Y ellas Están bien Ellas no tienen Ningún problema Tú Fonseca Que sabes inglés A ver qué dice aquí I am here To wish people All over the world Happy new year Ah sí Es Es un boot Carnal Ah sí Pero ya nos viene Japón Sí Pero que Sí Es spam Que ya conoció Que ya conoció Que ya conoció Cómo es El Nirvana Carnal Y que te lo quiere Presentar Ah bueno Pues sí Felicidades Buen año Buena salud Y buena suerte Si se pueden Apuntar Pues ahí está Saludos desde el Camacho Muchas 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 gracias Y Dice No metas bots Para chulearte No es envidioso No es envidioso ¿Cuál crees Que es el futuro De la relación De triple A Y AW Dice No sé si hay No sé si hay Futuro En esa relación Yo creo que está Demasiado desgastado Y es evidente Para dónde está Bascando la Iguana Ahorita Así es Y no me refiero A Mr. Iguana Ernesto Cuando volvamos de máscaras No se van a quedar Me llenas ¿Quién es tu favorito? ¿Quién no? Mi favorito Para perder Es el Pequeño Olímpico Y qué bueno Que les dan protagonismo ¿No? Porque Últimamente Les han dado También creo El primero de enero Perdió Un shockercito Creo la cabellera ¿No? Ajá Un shockercito O sea Sí No sé si es darles Protagonismo O exterminarlos Pero Este Yo creo que El Pequeño Olímpico Va a perder la máscara En esa función Así es Alejandro ¿Cómo ves esta lucha De cuadrículas de máscaras? Pues La han venido calentando Ellos mismos dijeron Pequeño Olímpico Y Pierrotito Que ellos querían Un mano a mano Desde cuando se estaba hablando De la jaula De sin salida A mí lo que me da gusto Pues es de que Todo este cartel Ha movido mucho Vuelvo a repetir Las redes sociales En Estados Unidos Mucha gente Por los comentarios En Twitter Está volteando Para querer hacer Las suscripciones Y qué mejor Que cuatro De los buenos elementos Que tiene El consejo En la división De las pequeñas estrellas Pues que tengan Esa ventana De que el público En Estados Unidos Los pueda ver Y sabemos que los cuatro Son garantía De dar un buen espectáculo ¿No? Emilio Monseca Pues hay talento Hay experiencia Y Pierrotito Es un luchador Con una larga historia Dentro del consejo Unido de lucha libre Este Hay experiencia Yo creo que los cuatro Tienen cierta experiencia Sobre todo él Pero La verdad es que Es importante La presencia De los chaparritos Yo creo que En la lucha mexicana Los chaparritos Siempre han sido Un ingrediente Bueno desde que surgieron Han sido un ingrediente Me refiero a los minis Ya con el concepto De los minis No los de antes No Nicolai Y eso Sino Ya los minis Creo que se volvieron Un ingrediente Muy importante En las programaciones De las dos empresas grandes Triple A Tiene muy olvidada La división Yo creo que Es importante Que estén en un evento De esta magnitud No sé si sea Para sacrificarlos O exterminarlos O no Pero Yo creo que Es importante Rescatarlos Y darles su valor Y está padre que esté Así es De este reto Que salió El día de ayer Poncho Este De Bárbaro Cabernario Contraverlo Mucho tiempo Yo pensé que iba a ser Para la semana Entrante Porque el reto fue ayer Y lo lanzan Para homenaje A los leyendas ¿Cómo ves un coche? Buena lucha Buena lucha Cabernario Creo que Ha demostrado En los últimos Meses Que ha ido Recuperando su nivel Vuelve a ser No sé si ya está Al nivel De como él se llamaba El rey de las manos a mano Pero creo que está En un muy buen nivel Y Averno Pues sabemos que Averno también Pues es un muy buen Luchador Creo que aquí puede salir Una muy buena lucha Ambos tienen las cualidades Para hacer lucir al otro Y pues La verdad Yo me Les encantaría Un poco por Que tengamos Un nuevo campeón Ese día En manos de Averno Pues yo no sé Cuántos nuevos campeones Vaya a haber Ese día Porque si Todos los retadores Se ven muy fuertes En esta en especial Pues Un luchador Tan experimentado Como Averno Los dos son garantía Lo que si es garantía Es de que va a ser Muy 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 buena lucha Y este Pues Averno Está abriendo Varias ventanas Para Probables Este Contrincantes Para en un futuro Tener un duelo De cabelleras Ya tiene El que ya tenemos Desde hace tiempo Pensado Contra el último Guerrero Y Y si destrona El bárbaro Cabernario No dudo que surjan Los retos También por las cabelleras Pero Pienso que Va a ser una Excelente lucha No buena Excelente Miguel Fonseca Me da mucho gusto Que Que Mi amigo Renato Haya regresado Por la puerta grande Al Consejo Unido Lucha Libre Que es su casa Y Que le estén dando La oportunidad De estar en un evento De esta magnitud Independientemente De los resultados Que se puedan dar Este Yo creo que si Esta lucha Tiene la La característica De que De que Es uno Es combates En un evento Magno Donde Prácticamente Es un reto Monumental Para ambos Que la lucha Sea memorable Porque hay Un montón De tela De donde cortar En el resto Del cartel Entonces yo creo Que esta lucha Va Va A sufrir En ese sentido Pero Ellos la pueden Volver memorable Con una sola cosa La calidad de lucha Que les sobra A los dos No me atrevería Yo a vaticinar Quien podría Salir Con el brazo En el alto En esta lucha Pero yo creo Que va a estar buena Definitivamente Sí Bastante Y esta Que a mí me agrada En lo personal Me agrada bastante Dos jóvenes Que vienen Empujando fuerte Es fin Que contra Sandokan Y yo te secundo Ernesto O sea Pueden haber Muchos nuevos campeones Este No me agrada Pues ya sabes ¿Qué es mi favorito? También pienso Como en redes sociales También se han expresado Esta puede ser La lucha de la noche Esta puede ser La mejor lucha De la noche Porque Pues son jóvenes No son Superestrellas Van camino A hacerlo Pero En la Vitrina La ventana Que van a tener No creo Que se les vuelva A dar tan fácilmente Entonces Ellos van Ir con todo El hambre Del mundo A sacar Esa lucha Y para mí Lo justo Sería que hubiera Nuevo campeón Yo pienso Que si está Un poquito Arriba Sandokan De lo que es Esfinge Un poquito Nada más Poncho ¿Será la mejor Lucha de la noche? No sé Si sea La mejor Lucha de la noche Creo que Si puede ser Un parteaguas Para algo Diferente De esa lucha En adelante Para lo que venga Para Sandokan Creo que ya Está posicionándose En lugares Importantes Después de lo que Sucedió en Japón Después de ese coqueteo Con los ingobernables De Japón Esfinge Viene Pues viene Bien Viene También de vivir Este sueño De haber sido Parte de los luchadores Que llegaron A la invasión AEW Pero Este No sé No sé Si pueda ser La mejor Si me pone A pensar Pero Si me quedo Con que Creo yo Que esta lucha Va a ser Un antes Y un después Para la carrera De Sandokan ¿Queda presente Miguel Conceca De que este homenaje A dos leyendas Lo está complementando Con un cartel Bueno Equilibrado Con buenas luchas Desde la primera Hasta la última Si Si yo creo Que así va a ser Y me complace Darme cuenta De que Como semillero De estrellas Que siempre ha sido La escuela De la arena México Y su escuela De Guadalajara El consejo De lucha libre En general Está nutriéndose Con talento nuevo Que rápidamente Lo han colocado En lugares Importantes A mi me encanta Esfinge Me parece Un personaje Tremendo Lo he visto Luchar en vivo Me parece Un luchador Muy bueno Sandokan Jr. También me parece Un luchador Muy bueno Yo creo que va a ser Muy buena esta lucha Sobre todo Con el campeonato Nacional Semicompleto En juego Y gane quien gane De estos dos jóvenes Ahorita lo trae Esfinge Pero gane quien gane Pues es una responsabilidad Bien grande Y con ese tipo De retos Que se forman Los luchadores Este título Lo ha traído Gente como Latin Lover Gente como L.A. Park Hasta el mismo Pimpinela Escarlata Fue campeón Nacional Semicompleto En algún momento Ha estado en triple A Ese campeonato Ha estado en el consejo Muchos muchos años Y yo creo que Jóvenes como estos Son los que le siguen Dando lustre A este tipo De cinturones Y con luchas En eventos como estos Pues con más razón Así es Otra lucha De campeonato Este Afonso Campeonato Nacional De pareja Rojillo contra Magnus Contra Brillante Junior Y Neón Que en el papel Yo creo que Los campeones Van a tener problemas Pero van a seguir Avante Pienso yo Yo creo que Si son campeones Muy sólidos Entiendo Me parece que Lo he comentado No me acuerdo Si lo he comentado Aquí Pero si lo he comentado Con otros compañeros Al respecto De que creo Yo Pienso Que si no existiera Panterita del Ring Junior Más calabrada La joya De la corona Entre los voladores De la arena México Sería Neón Es un luchador Muy arriesgado Es un luchador Con muchas ganas Brillante Viene De ganar La gran alternativa Voy a ser muy sincero Y voy a ser muy honesto A mi Brillante Junior No me termina De convencer Llevaba Un buen padrino Como es místico Evidentemente Eso Le dio fuerza Le dio La estamina Posiblemente Para poder Llevarse Esta 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 gran alternativa Pero honestamente No es No 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 se Siento No No termina todavía Para mí De cuajar La lucha De Fantástica Manía Que es la única Que se ha transmitido Hasta ahorita Que fue la primera fecha Las que han habido Ahorita No se ha transmitido Pues Tuvo un buen comienzo Pero creo que aún Falta Un poco más Para verlo como campeón Pero bueno Todo puede pasar En el consejo Actualmente Que le han dado Mucho Para los jóvenes También Así es Ernesto Tu pollo Y mi pollo Juntos Campeones Y yo creo que En esta no No va a haber sorpresas Yo pienso que no Aparte La Brillante y Neón No son tanto pareja Vemos más A Neón y Futuro Aquí Yo pienso que Lo que va a inclinar La balanza Es la mayor experiencia De Magnus y Rugido Y el mayor acoplamiento Sencillamente Por otro lado Son de Brillante Son de los jóvenes Que están Levantando la mano Más fuerte Ahorita Para dar el siguiente paso De estar De las primeras Y segundas Allá a andar En terceras Cuartas luchas Que sería el proceso Natural Que es donde están Sus rivales Que tampoco son Superestrellas O estelaristas Es el paso Si dan una buena lucha No necesariamente Se tienen que Convertir en campeones Pero pueden Ascender en su lugar En cartelera Así es Y yo creo Miguel Fonseca Motivado Magnus No porque Es el homenaje A su señor padre Entonces va a querer Darle esa victoria Esta noche Es correcto Es lo que se podría esperar Que Magnus Estuviera Estuviera arriba En esta lucha Por la misma situación De que es el marco Perfecto Para que él Se lleve la victoria Digo Todo puede pasar En la lucha libre Todo puede pasar En el consejo mundial Además de que Obviamente Los campeones Son una pareja Mucho más consolidada Como tal A mi si me Si me gusta Brillante Junior Y yo creo que Lo que tiene Es que todavía Está un poco verde Eso es lo que yo le veo Es una buena pareja También la otra Pero la verdad Es que los campeones Lucen con muchas más Posibilidades Así es Y Miguel Fonseca Ya aprovechando Que estás Firmando con nosotros Esta lucha De mujeres Stephanie Bikis Eus y Lluvia Contra Willow ¿Qué? Nektigay Y la Catalina ¿Cómo vas a concejar Esta lucha? Pues buena Buena Es una Una lucha Balanceada Dentro de lo que cabe Este Baker es buena En el estilo internacional Yo creo que tiene Un poquito más De perfil En el sentido Que Seuxis Y que Lluvia Este Tomamos en cuenta Que prácticamente Toda la lucha Es de extranjeras Menos dos Y pues yo creo Que va a salir bien La lucha La división En general Está muy bien Manejada Yo creo que 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 prácticamente Se programe A quien se programa En el roster Principal de Amazonas La lucha Está garantizada Con Con la calidad De todas ellas Y Sobre todo Con gente Que sabe trabajar Me Pregunto un poco Qué tanto Seuxis Y Lluvia Lluvia tal vez Un poco más No sé Qué tanto Seuxis Se podrían Adaptar Al estilo Que Que manejan Las rivales Sobre todo Con las que No han trabajado Porque obviamente Tesa Ya empieza Un poquito A acostumbrarse A lo que se hace En México Y Pues recordemos Que ya tiene Experiencia previa Alternando O rozándose Con la lucha Libre mexicana Y en el caso De la Catalina Yo creo que Ella ya está Más que acoplada A lo que se hace En la arena A México Este No sé Qué tanto Pueda salir Bien o mal La lucha En el sentido De que es importante Este acoplamiento Del cablo Pero Yo la veo Con posibilidad De ser Una buena lucha Este Está Ernesto Contigo Mira yo Willow La he visto En AEW Últimamente Que he estado Siguiendo un poquito De eso Puede prenderla Muy cañón Es un personaje Realmente Es todo un personaje Entonces No Si le dan Un poquito De oportunidad La va a prender Fuerte En la arena México Es una Excepcional lucha Y sin dejar De comentarlo De ayer Por primera vez Vimos una Lucha De mujeres Estelarizando Un cartel De arena México Sin que haya Nada en juego Sin que haya Apuesta Eso fue histórico Esta va a ser Una luchota Le veo Un poquito Renga A las dos tercias Del lado De la Catalina Todavía No está Como que al mismo Nivel de las demás Y lluvia también Un poquito O sea Tal vez aquí Lady Frost Y la Jarochita Hubieran quedado Hubiera sido Una lucha Excepcional De esto De que puede ser Una buena lucha Que sería una Excepcional lucha Gracias Mucho Pues yo creo Que la programación De esta lucha Corresponde A lo que se viene Trabajando De manera Internacional Lluvia y Estefan Ibarque Trabajando con New Japan Strong Que lo ha hecho Muy bien Las dos Lluvia dejó Muy buen Muy buen Sal de boca Entre el público En la pasada En su primera Presentación Con New Japan Strong Viene de esta Gira que viene De Japón Va a ser La primera Amazona Junto a Jarochita Que va a trabajar En una fantástica Manía De las primeras Amazonas Junto con Jarochita Que van a trabajar Que van a alternar Con gente de Stardom Que eso es importante Y en Japón No en Estados Unidos Entonces me parece Que por ahí va Esa situación En el caso De Seixis Por experiencia Internacional Trabajó El fin de semana Yo ahí ¿Por qué no se le dio Tanta promoción a eso? Pero ella trabajó El pasado fin de semana En las grabaciones De Rina Honor Ella estuvo trabajando En las grabaciones De Rina Honor Y estuvo participando En la lucha De un torneo De un campeonato femenil Nuevo Que va a sacar Rina Honor Que es el campeón De la televisión femenil Estuvo trabajando ahí No sé por qué No No este No se le dio Más difusión a eso Pero bueno Me parece que la lucha Corresponde a esos A esos Este A esos Deberes ¿No? O sea Lo que se está viendo De manera internacional Y bueno Pues es una prueba De fuego Para Tessa No en cuanto A lo luchístico ¿No? Sino en cuanto A aguantar Pues la Como decía yo En principio ¿No? El público De redes sociales De Estados Unidos No es muy diferente Al de México Critica 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 Y para ellos Si Tessa Blancher Pudiera estar muerta O estar viviendo Debajo de un puente Y nunca más en la vida Nadie le diera el saludo Así fueran felices Pero pues yo vuelvo a repetir Todos ellos tienen derecho A una segunda oportunidad México le ha dado oportunidad A mucha gente Como Travis Banks Martin School Y muchos otros más Unos japoneses que andan por ahí Entonces Esto yo creo que Lo más fuerte de esto Es eso Aparte del acoplamiento Y todo Es una prueba De fuego Para Tessa Y el volverse A enfrentar Con el público De la lucha De Estados Unidos Así es Rápidamente Rápidamente Fonseca Dice ¿Cuál crees Que sea el futuro De Triple A Y A W Fonseca? Ya le respondí ¿No? Ya dijimos Que no hay Dice ¿Por qué Penta Ya no trabaja Con Triple A? Porque no tiene fechas Ese problema Ya lo obtenían Desde hace tiempo Con él De que Era difícil Conseguir fechas No tiene fechas Por ejemplo Viene la próxima semana Este fin de semana Viene A Costa Rica Ciudad de México Va a estar El viernes Con Robles El sábado Va a estar En la San Juan O sea Es cuando Tenga las fechas Disponibles Dice ¿Será que veremos A Rush, Pente y Fénix En la México En algún momento? Tal vez A los A los últimos dos Y al primero No creo Dice Mauricio García El chino está aquí Para desearnos A todas las personas Del mundo Feliz año nuevo Salud y buenas Reyes Un abrazo Fuerte Fonseca Te mando un abrazo Fuerte Ernesto Te mando un abrazo Alejandro Quién sabe quién es Alejandro Pero también Le mandan un abrazo Alejandro Dice Sergio Sánchez Las pequeñas estrellas Buenas luchas Fonseca Dice Diego Menina Tú que estuviste trabajando Con Triple A ¿Verdad? Bueno ¿Tú crees que debe ser Doria Rondal Para no perder la relación Con Aiden Debería decorar a Conan Según habrá una reunión Muy pronto No, no creo Ni que necesite Según quién Aferrarse a algo Que ya no luce Con un futuro Muy prominente Que digamos No creo que Triple A Necesite de eso Honestamente Para nada Absolutamente Para nada Lo que necesita Triple A Es reforzar Su estructura interna Como antes Estaba yo ahí Este Reforzar su roster Armar un roster propio Buscar y pulir Nuevas estrellas Crear personajes Crear ideas Mejorar su producto televisivo Yo creo que eso es lo que Necesita Triple A Y si se están preocupando Por ese tema de All Elite Que lo dudo mucho Pero si se están preocupando De eso Pues yo creo que Hay mejores cosas En que pensar Y si tanto quieren Darle al mercado americano Pues tendrían que Empezar un proyecto Ellos Yo creo que sería algo Bonito Aunque sea chiquito Aunque sea una Tipo ICW Pero deben hacerlo Ellos Sabes de que es lo que Se debería de estar Preocupando Triple A Si es que se Debería de preocupar Es de su relación Con EA La salida de Scott D'Amor Ha traído muchos Muchos movimientos Dentro de TNA Y uno de los movimientos Que traen es La persona Que quedó en lugar De Scott D'Amor Que tengo Bueno ya me dieron El nombre Pero no tengo la mano Es una persona Que no gusta La lucha libre mexicana No le gustan Los luchadores mexicanos Es un luchador Que estuvo trabajando Mucho tiempo En ECW Y es un luchador De los que Por algún momento D'Amor Empezó a Tener menos oportunidades En ECW Cuando empezaron A llegar los mexicanos Después se va a WCW Y empiezan a llegar Los mexicanos a WCW Y le vuelve a suceder La misma situación Hoy en día Queda en lugar De Scott D'Amor Y a este personaje No le gusta La lucha libre mexicana No le gustan Los luchadores mexicanos Y habrá que ver Si eso no afecta La relación Con AAA Y yo creo Que eso sería Un poco más preocupante Que estarse preocupando Por a fuerza Querer una reunión Con algo Que no existe Que no hay Que no hay interés Cuando Tony Khan Se sienta en una entrevista Y te dice Estoy más que satisfecho Con lo que estoy haciendo Con el Consejo Mundial Y de aquí De hoy en adelante Quiero que estén En todo lo que hagamos Pues creo que con eso Te responde Si hay o no Hay una Una relación Y si se va a fortalecer O no Algo que no existe Mira Y si acabo de decir Una cosa Que AAA No tendría que preocuparse Por lo de All Elite Menos tendría que preocuparse Por lo de TNA Yo creo que AAA Es una marca Tan grande Y es algo Tan importante En los últimos Años En la lucha libre En las últimas Tres décadas Que puede hacer Por su cuenta Las cosas De cierta manera Yo creo que Que no es algo Como para que Les quite el sueño Yo lo veo así Yo sabes como lo veo Yo no lo vería así En el momento En que Han intentado hacer Han intentado Hacer funciones Ellos solo Han intentado hacer funciones Y no han funcionado Miguel Está lo del mal Sí Pero Muchas otras cosas Claro Pero tienen que O sea Como que Ellos solos Ellos solos Tener el poder De hacer algo En Estados Unidos No hay No creo No bueno Pero lo pueden forjar Mira Yo creo que Tienen que Forjar el poder Para hacer algo fuerte En México Como siempre lo han hecho En primer lugar Y en segundo lugar Creo que sí pueden Consolidarlo Pero si tú le tiras Al Madison Square Garden Y después le tiras Al salón chiquito Del Madison Square Garden Y con trabajo sales Yo creo que Deberían de hacerlo Pero desde una perspectiva Más modesta Si quieren abordar El mercado americano A lo mejor Si ellos logran Un deal importante En una televisora O algo así Pues ya verlo De otra manera Pero mientras Mientras no lo tengan Entrarle despacito Entrarle con cuestiones Más a su alcance Y poco a poco La van a ir haciendo Yo creo que La lucha libre mexicana Tiene algo bien bonito En los Estados Unidos Que es un mercado Es un mercado monumental De latinos Un mercado enorme De mexicanos Allá Que yo creo que Lo que buscan ver No es un proyecto Americanizado Agringado De lucha libre mexicana Sino buscan ver La lucha libre mexicana De la triple A Que veían cuando eran niños Yo creo que Yo creo que Yo creo que ese mercado Puede ser muy interesante Y si empiezan De una forma Ordenada De una forma Calculada Y corriendo riesgos Porque también Es importante Correr riesgos No siempre va a ser Buscar el inversionista Buscar el socio Buscar el amigo Buscar el Si ellos quieren hacerlo Yo creo que Tienen todo para hacerlo Triple A es una marca Muy 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 valiosa Y lo podrían hacer Entonces Las alianzas con TNA Tienen ¿De qué te gusta? ¿De qué yo te gusta Que empezó desde 2004? Que empezó a venir Jeff Jarrett Que vino Samoa Joe Que vino Christopher Daniels Tiene muchos años La alianza con TNA Tú dime una cosa Realmente relevante Para el wrestling O para la lucha libre mexicana Que ha surgido De la alianza con TNA Cuando ganaron la X-Cup Y no se me ocurre otra ¿No? La presencia de Jeff Jarrett Si fue relevante En Triple A Que a la larga Ya fue por su cuenta Ya no fue ni siquiera Con TNA Pero La verdad es que No es que Triple A Se haya llevado El gran palmarés De unirse con TNA En alguna ocasión Ni que TNA Se haya llevado Algo grandioso De unirse con Triple A No creo que sea necesario Ahorita el Consejo Mundial De Lucha Libre Tiene una Una alianza Muy bien trabajada Con New Japan Pro Wrestling Y todo Pero eso no obliga Que Triple A Tenga que ir por el mismo sendero Si en este momento No es Para alianzas Con empresas extranjeras Para Triple A No pasa nada No pasa absolutamente nada Te puedo decir Que Triple A Fue pionera En ese tipo de alianzas Muchas veces Triple A Fue pionera En impulsar Por ejemplo El evento En el 96 Con Antonio Inoki Que se hizo En Los Ángeles El festival Por la paz Triple A Fue pionera En llevar En la época Contemporánea A un montón A un montón de gente A WCW Conan También fue pionero En eso Te puedo decir Que Triple A Ha abierto mucho Las puertas Para ese tipo De uniones Y para ese tipo De exportación De elementos Ahorita hablamos De Pentagón Por ejemplo Hablamos de Fénix Son elementos Surgidos de Triple A Pero si no es El momento Pues hay alternativas Yo creo que Que no es Para rasgarse Las vestiduras Si TNA No quiere TNA Es una empresa Desde mi punto de vista Yo voy a sonar A lo mejor mal Pero TNA Para mi es una empresa Que Y yo creo que Para todo el mundo Que le han faltado Unos centavos Para el peso O para el dólar Le han faltado Unos centavos Para el dólar Siempre Y ahorita que surgió Olelit Más Entonces si no está Con ellos Y si Olelit Quiere estar con el consejo Pues ni modo Yo diría Síganle adelante Y si quieren ir allá Pues búsquenle Como No le quieran pegar A llegar A llenar El domo de Atlanta Porque Sí Yo creo que Lo que se debe fijar Actualmente Es en su casa propia Antes de preocuparse Por leerse por fuera O sea Primero su casa Primero Que haganle su casa Primero que haganle su casa Que es lo que le deberían De preocupar Es lo que no deberían Dejar dormir A dormir en Rondán Porque es una realidad Y ya después Pensar además Ernesto Vas a decir algo Ya se nos quedó pasmado Es que nos vamos a dejar Hablar por eso Oye que buena lucha Ayer Ayer ¿Qué pasó? ¿Nos ibas a decir algo? Bueno pues lo de Lo de AW con triple A Lo de AW con triple A Es como cuando ya Tu ex hizo pública Su relación Con un Con una pareja Y todavía le dices Pues vamos a tomarnos Un cafecito A ver si A ver si regresamos ¿No? A ver si hay una Una oportunidad No tiene Ningún sentido Ahora Lo que más Le dio Si Lo que más le dio A A triple A O a los elementos De triple A No fue ni TNA Ni todo Yo pienso que lo que más Le dio a todos ellos Fue lucha underground O sea Ahí de lucha underground Ahí fue donde vimos Saltar a Penta Ya A una internalización Más en serio Saltar a Fénix A varios de ellos Incluso al mismo Hijo del fantasma O sea Eso fue lo que les dio Más proyección Y si volvieran a buscar Algo así Eso sería Mejor camino Que lo que Que tratar de De americanizarse Pero necesitan Una lobotomía Porque el cerebro Piensa en En hacer Cosas parecidas A lo que hacen A lo que ya hacen allá Cuando lo que deben de hacer Es algo Auténtico Mexicano Y distinto A lo que allá Hay mucho O sea Pero El producto Triple A El producto Triple A Era muy original En ese sentido Era muy diferente A cualquier empresa De lucha libre Del mundo Entonces yo creo Que exportando eso Obviamente con mejor Producción Obviamente con mejor Todo De lo que se hacía antes Pero ese estilo Que manejaba Antonio Peña Yo creo que es lo que Va a funcionar Con el mexicano El mexicano Si quiere ver Wrestling Se va a ver WWE O se va a ver Olelito Se va a ver Ringo Lo de lucha Underland Funcionó A todo dar Los personajes Que crearon El mil muertes Este Como se llama El otro cuerno De Chivo Como se llamaba Este Todo eso Funcionó muy bien Muy muy bien ¿Quién cuerno? ¿Quién cuerno? Ese Este El cuerno de Chivo Era un bebé Tampico Perfecto Entonces Pero necesitamos La lobotomía Porque Porque el cerebro Piensa una cosa Y lo que Necesitan Es otra cosa Entonces Si no se hace La lobotomía Pues no No va a jalar Dice Mucho Homeshow De la triple A Cuando el enco Estalaba Un desperdicio Que no se Con los eventos Gilberto Rosa Más a todos Anton Incisiones Esa que Esa que Menciona Hablando Anton Incisiones Si Dice Gilberto Rosas Triple A Tiene un público Fórmula Lucha Tenía Tenía Buenas noches Amigos Creo que faltaron Jarrachita Lucha Amazonas Buenas Buenas noches Dice Que arriba El consuelo De lucha De Este Dice Efectivamente Fíjate Todo lo que nos Contesta El amigo Díaz Díaz Efectivamente Perdí la máscara En Tijuana Con licencia En Tijuana Y eso Fue Hace Ocho Años Este Señor Ahora no Tiene De Ojalá Ojalá De un Fundamento Jurídico Reglamento Como Yo Tengo Que Saber Que Las Comisiones De Tijuana Se Dijen De Máscara Diferente Porque Yo Tengo Mi Dicencia También De CDMX Con Máscara Y Nadie Opinó Nada En fin Yo la verdad No había visto El cartel Honestamente Pero Este Hasta donde Tengo entendido Se trata De Que No puedes Perder La misma Máscara Aunque hayas Cumplido Los años No puedes Perder La misma Máscara Donde yo Entiendo Sería muy Bueno Que el Señor Fantasma Nos Explicara El mismo Persona Y No aplica Si La comisión De alguna Parte De la República Tiene Otra Normativa Al Trabajar Aquí En la Ciudad De México Entras Dentro De Los Parámetros De La Ciudad De México Así Es Como Yo Tengo Entendido Ya Hará Falta Que la Comisión Nos Aclare Si es Así O No Pero Así Es Como Yo Siempre Lo He Comprendido Muchas Gracias a Mi hermano que nos está viendo Qué Bueno que lo tome Qué bueno que tome esto porque esta es una final Pero Poncho Eso Te Habla De Un Desconocimiento Total De Todos Los Reglamentos Donde Cada Comisión De Distinto Estados Del País Trae Su Fiesta Cada Quien Si Es Lo Que Siempre Se Ha Hablado De La Falta De Que Exista Un Reglamento Nacional De Que Estén Unidas Entonces Pues Ahí Es Donde Viene Toda Toda Esta Situación Que Ya Se Hablado Desde Hace Mucho Tiempo Cada Quien Se Rige Con Sus Propias Reglas Y Pues Ahí Es Difícil Porque Una Comisión Dice Una Cosa Otra Dice Otra Y Así Es Como pasa Dice No Señor Entre Los parámetros Entre Los parámetros Como Licencia Viviente De la CDMX Bueno Es Que Lo Que Entendemos Todo Y Entendemos Que Bueno de Esto Creo Que Estamos Por Enterados Históricamente De Un Luchador Que Perdió La Máscara No La Puede Volver A Postar Con El mismo Personaje Y Eso Lo Vimos A Bajo Porque Hablamos Al principio De Este programa Y Diste Unos Casos Bien Pontuales Bien Pontuales De Luchadores Que Perdieron En varias Partes De la Flórida Que Se aventaban Casi Casi La Gira Del Estapamiento ¿No? La Perdían En El DF Iban A Perder En toda La República Mexicana Cuando No Había Radio Sociales ¿No? Espérame Pero Entiendo Que Lo Que Dick Angelo Nos Está Queriendo Decir Es Que Él Fue A Sacar Una Licencia A La Comisión De la CDMX Como Luchador Enmascarado Como Dick Angelo Y Se La Extendieron Y Se La Aprobaron Esto Ya Es Más Grave Aún O ¿Quién Te Gusta Este Latin Lover ¿No? Que Perdió La Máscara En Monterrey Hace Muchos Años Viniera Y Sacara En Este Momento Una Licencia Como Latin Lover Enmascarado Y La Perdiera En Triplemanía ¿No? O O sea Por Poner Un Ejemplo Porque Eso Es Lo Que Nos Está Queriendo Queriendo Decir Que Tenía Una Licencia Vigente Una Licencia Vigente Expedida Muy Bizarro Porque Es Un Personaje Súper Conocido Latin Lover Y No Va Pasar Pero Es Es Algo Que Algún Luchador Que Perdió En Su Momento En Provincia Con Una Licencia De De Algún Estado De La República Venga Y Saque Una Licencia Como Luchador Enmascarado En La CDMX Y Que Se La Aproba Con El Mismo Nombre O A lo mejor Le Cambió Algo Alguna Letra O Algo Como El Caso De Silver King A Silver Caín No sé O sea Pero Es Más Grave O sea Eso Es Más Grave Si fuera El Mismo Nombre Sería Más grave Total Entiendo El Dique Ángel Pues Ya Estaríamos Hablando De Otro Personaje Por Decir Así Y Otra Cosa Otra Cosa Otro Nombre Si Se Recalco Porque Hacen Una Observación Ahorita Y Porque No Antes En fin Porque Esta Semana La Perdiste Si No Lo Habías Perdido Que Tal Si Ganabas Bro No No Bueno También Estaría Mal No Si Pero No Hubiera Sabido Quien Está Detrás En la Máscara No Pero No Hubiera Sabido Quien Estaba Detrás Del Misterio De Dique Aquí Se Habla Porque La Pierde Y Muestra El Rostro Y Es El Rostro De Una Persona Que La Pero También El Paso En Falso Está Del lado De La Comisión De la CDMX Porque Vamos A Poner Otro Ejemplo Totalmente Y Sería Bueno Fíjate Que Sería Buen Traer Al Comisionado Super Máquina La Perdió En En El Norte Creo En Ciudad Juárez Entonces Ok Viene Acá Y Surge Otra Super Máquina Que No Sea NG Que No Sea Junior Ni Nada Y La Comisión Le Da Otra Licencia A Otra Persona Como Super Máquina De Todos Módos Está Mal Porque Sabemos Que Ya Existe Un Super Máquina Que Perdió La Máscara En Tal Y Tú No Le Puedes Pero Ahí Es Otra Persona Ok Si No Le Haz Una Variante Al Nombre Es Como En El Caso De Por Ejemplo Super Kendo Y Transformers Era el Mismo Equipo El Al 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 ¿Qué tal? Buenas noches Una disculpa A todos Voy saliendo De Trabajar Apenas Que me Perdí Todo El Programa Ya se Acabó Ya Bueno Nos Sigamos Pero Qué bueno Que nos Alcanzaste Para Esta Nueva Etapa Donde Estamos Ya A través De La Estrela De De Cierras Plataformas Estamos En El De Todos Los Miércoles 10 De La Noche Solo La De 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 Que Bueno Felicidades Por Estas Entrevistas Saludos Al panel Al 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 Está Bien Que No Está Y A los Que Están Viendo Está Tarde Pero Llego Aquí Ok Está Bueno Oye Landro ¿Tú Qué Opinas De Este Caso O sea Tú Que Es Un Poquito Más Neutral ¿Qué Opinas? Mira Yo entiendo Lo que Dice Que ya Pasaron 8 Años De Que Tiene Su Licencia Todo Eso Ya O sea Es Comprensible Entendemos Lo Que Su Punta De Vista Aquí La situación Es Perdió Perdió O No Perdió La Máscara Que Ya Había perdido Aquí Dice Era Díangelo Con Máscara Diferente Chequen Ahí hay un video Y ahorita Soy Díangelo Con Doble L Nombre Casi Igual Con Máscara Diferente Exacto El equipo En 8 Años Es Diferente El que Utilizando Nico Pero Bueno Mi Al final Cusabas Y yo Tengo Fotos De La Máscara Cusaste Y La Cusamos Digo No se trata De Cusificar A nadie Simplemente Son cosas Que Que La Gente Debe De Saber Que Suceden En la Lucha Libre Y Que Se Comentan Nada Más Aquí No Somos Para Cusar A Nadie Yo Creo que Al Aprovechando Que Lo Estás Escuchando Yo Te Lo Dije Off The Record Y Te Lo Vuelvo A Decir Ahorita Mismo No Está Mal Que Haya Perdido La Máscara De Nuevo O sea Por Que Quiero Que Se Entiendan Mis Palabras Para Dar Mi Explicación Ya Tiene Siete Años Que Había Perdido Aquella Máscara En Tijuana ¿Correcto? 8 Años Fue 2017 Me Parece Bueno Entonces El Luchador Es Luchador Entrena Vive Para La Lucha Vibre Se Lastima Etcétera Etcétera Si Él Se Vuelve A Enmascarar Y Utiliza Le Cambió La L Me Parece Que Al Nombre Le Agregó Una L Yo Pienso Que Lo Que Debería De Hacer Para Volver A Apostar O Valverse Enmascarar Dick Angelo No Sea 2000 3000 Algo Que Lo Diferente Del Otro Personaje Yo Siento Que Ahí Si Les Falló Y Esto Va Para Todos Los Que Andan Ahí Tapados Con Su Personaje Porque La Lucha Libre Es Deporte Espectáculo Entretenimiento Pero También Hay que Darle Cierta Seriedad Yo No Veo Mal Palabra De hecho Se Lesiona Una Rodilla Una Lesión Que Tiene Añeja Se Se Quiero Pensar Que Se Lesionó Cuando Bajó Del Cuadratero Y Piso Con Su Con Su Rodilla Mal Y Ahí Ya No Pudo O sea Eso Fue Fortuito No Se Ni Hablar Pero Donde Si Están Mal Y Se Lo Tengo Que Decir A Él Y Al Príncipe De Para Mi Opinión Es Que Se Pongan A insultar A los Aficionados Por Redis O sea Yo Siento Que No 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 Va Por Ahí ¿Verdad? Porque El Aficionado Tiene Derecho A Protestar Y Aunque Sea Gratis Aunque No Cobren Ni Nada Pues De Por Si El Aficionado Nuevo Es Medio Medio De Cristal Y Si Le Agregas Que Ellos Insultan Yo Creo que Si Está Mal Eso No Es Lo Que Yo Diría Que No Debería De Lo De Ojalá Para Los Próximos Le Agreguen Algo Para Que Lo Diferencien Del Que Ya Fue Discapado Antes Y Lo Que Te Comento Así Es Y Qué Bueno Que Este Espacio Y Está Llegando A Más Gente Ya Con Las Plataformas Que Las Estamos Publicando Muchas Gracias a Villan Quiero Porque Es Importante Su Punto De Vista Porque La Gente Dice Pero Ahí Está El Punto De Vista Directamente El Tenemos Entrevista Con Alcon Dani Ortiz El Día De Mañana Estreno Ocho De La Noche Listo Donde Vamos A Tener Esa Sección Pláticas Lucha Libra Donde Tendremos Inauguró Esa Sección El Super Alcon Mañana Ocho De La Noche En Estreno Que Bien Bueno Muchas Gracias A toda La Gente Que Nos Hace El Pavor De Vernos Por Facebook Por Youtube Y Muchas Gracias Al panel Y A Díangelo Por Tomarse La Molestia En En Venir A Aclarar Tu Situación Así Dice Díangelo Perdí Por Una Lesión Señores Eso Tampoco Lo Mencionaron Algunas Pensaron Que Fingí No Por Lesión De Ligamento No Día Vio No Insultado A Nadie Y He Recibido Mensajes Siempre He Sido Respetuoso Al Público Si Y Si Ven En La Página De Díangelo Ya Mostró Unas Este Unas Fotos De Su Lesión Tenía Enflamadísimo El Tobillo Entonces Pues Bueno Ahí Está Y Si al Rato La Máscara Va a Ser Como Cuando Ves No Pues Tienes Que Indicar Cuántos Duetos Poncho Muchas Gracias Tus Redes Sociales No Es Que Abra El Micrófono Primero Si El Micrófono Primero Idiota Este Ahí Aquí Están Aquí Están Arroba De El Andru Y Arroba De Gladiatores Ahí Están Las Las Redes Sociales Con La Con La Información De De Todo Lo Que Hay La Entrevista Con 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 Doctor Wagner Una entrevista Va Yo Estuvieron No Por Hacer La Con La Conferencia Pero Bueno Una entrevista Un Poquito Diferente Que Hice Que Ese En Su Casa Un Poquito Más Tranquilo Y Bueno Pues Ahí Para Que Se Las Recomiendo Así es Espectro Muchas Tarde Pero Seguro Gracias Y una disculpa Voy saliendo De trabajar De hecho Estoy en mi carro Ni siquiera Me he ido Pero Es un Es un Placer Estar con Ustedes Saludos Al panel Saludos A los Que Nos Vieron Y El Antinoticero Va El Viernes Doble Programa Porque Esta Semana No lo Pude Hacer Ni Ni Este Viernes Va Doble Desde La Una Hasta Las Cuatro De la Tarde Hasta Que La Gente Deje De Aproludir Hasta Que Corte El Internet Hasta Eso Entonces Gracias A todos Por Estar Aquí Gracias Dic Angelo Por Aclarar El Punto Y Este Pues Sigan Lucha Station Suscribanse Lucha Station Donde Tienes Un Video Donde Hablas De Un Luchador Estuvo En Triple A Y Que Contra Wolverine Entonces Para Que Estuvo En Consejo Mundial De Lucha Libre Y Después Se Fue Luchar Contra Así Estamos Hablando De Nitron Ese Vídeo Está Bueno La Neta Casi No Tuvo Vistas Pero Véanlo Bien Interesante Ese Tema De Este Luchador Harto Está Muy Bueno Pues Es Que Hay Temas Que No Que No Pegan Hay Temas Que Si Pegan Pero La Neta Del Video Vale La Pena Bastante Y Además Le Dediqué Tiempo Así Que Por Favor Vayan A Verlo Y Suscríbanse De Lucha Station Gracias Si 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 Denle Amor No San Canijos No 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 Acabando Este Programa Donde Hay Este Link Donde Pueden Ir A ver Este Deluxe Station Para que Se vayan Allá Y Para que Vean El Chisme No Pues Vámonos Muchas Gracias Nos vemos El próximo Lunes Los Tiene Mucha Chamba Este Y Por 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 Debate Dice Suscríbete A The Lucha Station